si hablando de la nfl nos referimos a la posición de wide receivers seguramente nos llega a la mente los nombres de terrell owens randy moss para muchos el más grande de todos jerry rice sin embargo es importante conocer en la década de los 70 un profesor de medio tiempo que además trabajaba en un bar en las noches pasó de ser un apasionado fanático de los philadelphia apples a durar tres temporadas en la nfl su historia quedó plasmada en esta biopic de disney protagonizada por mal wolverick invasible bims papali un joven de 30 años que la vida no le va tratando muy bien vive en una pequeña casa en un modesto vecindario de philadelphia y se desempeña como un barman y profesor de medio tiempo su situación económica toca a fondo cuando es despedido de su trabajo lo que entre otras cosas provoca que incluso su mujer de cinco años de matrimonio le abandone fiel y apasionado fanático de los philadelphia eagles es convencido por su círculo de amigos que asista a un try out del equipo de la nfl jamás pensó que su sueño de adolescencia estaba muy cerca de hacerse realidad un drama real e inspirador donde se enfrentan la frustración y la perseverancia una historia real que nos muestra que los sueños no tienen fecha de inspiración un drama real y enamorado con el domo que es increíble el camisa moral moral un drama real la historia real que es increíble con una historia real la forma que lo estamos hablando con la historia real que es increíble por su historia Gracias por ver el video.